¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Arca, arco, güey, buena No mames, es mía, no me lo robes Pero güey, es que me estaba yendo el otro, güey, para que no me mate, güey Están aquí, muéles, 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 muéles No mames, muéles, muéles, muéles Ah, muerto No, lo vi tirando así y yo, ya Una put***, güey Ah, ya somos dos put***, güey El Strikker no se muerde, güey Cámara 3312, 3312 ya, güey Fuga, fuga ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Llego! ¡Ah! ¿Quién lo quería? ¡Mira chica la madre! ¿Quién agarró? ¿Quién agarró? ¿Quién agarró? ¿Quién agarró? ¡Va uno con ganar! ¡Va uno con ganar! ¡Va uno con ganar! ¡Va uno con ustedes! ¡Despárale! ¡Despárale! ¡De nada, Adrián! Me salvaste la vida a mí, pendejo ¡Está tirado! ¡Está tirado! ¡Va uno con el Stryker! 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 ¡Le están yendo! ¡Le están llegando! ¡Va uno con el Stryker! ¡El Stryker se quedaba arriba! ¡Qué culero, güey! ¡No mamá, abuelo! ¡Ay, güey! ¡Ese güey, el Stryker retro! ¡Ay, güey! Se cagó el Stryker, la puta Se cagaste a matar ¡Estoy cagando! ¡Va uno con el Stryker! ¡Apoyen! ¡Apoyen desde el puente! ¡Ah, ya no! ¡Ya lo tengo! ¡Corre, corre, corre! ¡FUGA, FUGA, 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 FUGA! ¡Ay, me lo subí con alguien! ¡NOOOOOO! ¡Me los echaron tres de hecho! ¡FUGA, FUGA, FUGA, FUGA! ¡Está grabado, güey! ¡FUGA, FUGA, FUGA! ¡Corre, basurero! ¡Corre! ¡Corre, basurero! ¡Corre! ¿Cuándo tienen, señor, eh? ¡No! ¡Enemismo de salinado! Güey, todos van para... ¿Cómo se llama esa mamada? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se muerde ese hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mortal, güey! ¡Todos están! ¡Mortal, güey! ¡Ah! ¡A ver, aguanta! ¡Sí, falle! ¡Le queda atrás! ¡Mátalo! ¡Disparale! ¡Hijo, güey! ¡Gracias! ¡¿Qué se me puede pasar eso, güey? ¡Esta es la de la perpetrada, vale, la verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Era es la de la perpetrada! ¡Mira! 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 ¡Mate al hijo de Momo Mil, güey! ¡Mira, 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 Vexus! ¡Que tu cabello no los va a apuntallar, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que hacerle imposible, güey! ¡El Slider se ve que no se las roba, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡El Slider se robando de un chico, güey! ¡Ja, ja! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre por eso! ¡Ve al cielo! ¡Y corre! ¡Vamos! ¡Esos güeyes tienen la merca! ¡Vamos por las drogas! ¡Te pujetea, güey! ¡Te pujetea! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me pasé delazo con ese güey! ¡Y Carlos! ¡Para, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, güey! ¡No me lleven la VIP! ¡Ja, ja, ja! ¡Vue, hue, hue! ¡Vue un juego, hue! Creo que me pasé con el... El rasta, creo. O el rasta, güey. Le hice un hedge así, ¡Boom! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!